Aquí estoy Porque hay algo importante que decirte Si llegó alguien a mi vida Hoy estoy comprometido y muy feliz Es en mí, tal vez de él que lo diga Pero prefiero que no sepas por mí Siempre entrega mucho más de lo que espero Me doy ganas besos sin que sea febrero Pedir más no puedo Ella tiene todo, es muy buen amante Día a día sabe cómo enamorarme Me doy ganas besos cada noche antes de apagar la luz Ella tiene todo, ella tiene todo Pero no eres tú Tú ¡Buenísimo la casona!